Yo soy Cotista Wiccaro como un size 7i Así se cae estudio Yo, Gualeisi La Gaticueva Atento a mi, a boca llena atento a mi Porque yo cante dembow, no creas que soy un guayo Échate pa' atrás con ese flow, pariguayo Pa' yola, pa' los tigres, en la victoria y na' hayo Si te pasas de sorpresa te caemos como un rayo Porque como yo lo hago, nadie lo hace igual normal En estos tiempos tú te quieres comparar En estos te penetro de lejos como un par Aunque tengo un memorical, tú te vas a salvar Pa' los vecinos desde niño yo era dañino Porque tenía los ojos chinos por culpa del vino Te doy un derrame si tú piensas lo que yo maquino Con la nota del vino, mis pana yo lo adivino Atento a mi, a boca llena atento a mi El mejor de estos tú no sabes desde que salí Que puse en el para antes de que yo soltara el key Yo soy cotizado y caro como un size 7i Ustedes se quedan atrás, si me quieren secuestrar Por la catorce me puedo encontrar Ni con vaselina no pueden penetrar Porque si no que llamo suelen ratatata Yo hago ral de la calle Atento a mi Yo hago que usted se calle Atento a mi Yo le doy pa' que jalle Atento a mi Aquí no hay ley Este es mi barrio, vale Yo hago ral de la calle Atento a mi Yo hago que usted se calle Atento a mi Yo le doy pa' que jalle Atento a mi Aquí no hay ley Este es mi barrio, vale Agresivo en la calle, criado sin papá Tengo par de malocoritas pa' mandarte a secuestrar Tiguerones calientes, dipotas fracasar Que no lo piensan dos veces pa' dejarte la pista Ahora me estoy buscando, hasta deje de atracar Pero si hay par de melones, claro que me voy a encharcar Activo 24-7 y la to' le engancha Esto no es pa' problemas, pues que sale a trabajar Compay, mano arriba y pásenme lo nai No me mire mucho, que hoy ando rullay Pásame el celular, no me diga guay mi mai Y mangue su cachazo, paloma y ruede por ahí Es duele pa' allá, siempre andamos en avería Tienes que andar moca por si no lo sabía Me busqué par de pesos y me voy abajo una fría Nos vemos con el coro en la película en Hungría Cuando me muera, se van a buscar Acero va a tener que morirte porque hay intro de tiguer en olla Y no es mejor matar unos cuantos